Vamos a hacer esta división por el método posicional. Vamos a dividir 47.654 entre 54. Lo primero que vamos a hacer es colocar cada cifra en su lugar. Tengo 4 decenas de millar, 7 unidades de millar, 6 centenas, 5 decenas y 4 unidades. Y esto lo vamos a dividir entre 54. Vale, en el método posicional siempre vamos a empezar a dividir por el orden mayor. Entonces, en este caso, como tenemos decenas de millar, vamos a repartir 4 decenas de millar entre 54. Vamos a repartir, por tanto, 4 entre 54. Yo no puedo repartir 4 entre 54. Pues entonces, estas decenas de millar yo las voy a abrir. 4 decenas de millar son 40 unidades de millar más 7, tengo 47. Las unidades de millar realmente que hay en 47.654 son 47 unidades de millar, las que es realmente. Pero 47 unidades de millar tampoco las puedo dividir entre 54. Pues entonces vamos a ver cuántas centenas hay reales en 47.654. Centenas reales hay 476. ¿Vale? Abrimos las 47 unidades de millar, que son 470, más estas 6 centenas que tengo, 476. Entonces, lo que sí que vamos a dividir son 476, pero son centenas. Por eso voy a colocar aquí la C, porque estamos dividiendo centenas. Por tanto, como voy a dividir centenas en el cociente, lo que me va a salir van a ser centenas. Voy a colocar yo aquí la C para saber que la cifra que me va a salir aquí, la primera cifra del cociente, van a ser centenas. 476 entre 54 son 8 centenas. Yo puedo repartir hasta 8 centenas. 8 por 54 son 8 por 50, 400. Y 8 por 4, 32. He repartido realmente 432. Como tenía 476, me sobran 44 centenas. ¿Vale? Me sobran 44 centenas. ¿Puedo repartir 44 centenas entre 54? No puedo repartir 44 centenas. Pues lo que vamos a hacer es abrirlas. 44 centenas son 440 decenas. Pero como tengo 5 también aquí sueltas, las juntamos. 445 decenas. Lo que voy a repartir ahora son 445 decenas. ¿Eh? Entonces, 445 decenas, si yo las reparto entre 54, van a ser 8. Y como estoy repartiendo decenas, este 8, esta cifra, son decenas. ¿Vale? 8 por 54, ya hemos dicho antes que son 432. Eso quiere decir que de las 445 decenas que iba a repartir, me sobran 13 decenas todavía. Pero 13 decenas no las puedo repartir entre 54, las tengo que abrir. 13 decenas, si las abro, son 130 unidades. Pero como tengo 4, pues también las junto con las 130. En total tengo 134. Ahora voy a repartir unidades, por lo que aquí me van a salir unidades. Las siguientes cifras van a ser las unidades. ¿Vale? Estoy repartiendo unidades. 134 entre 54 van a ser 2 unidades. 2 por 50 son 100 y 2 por 4 son 8, 108. Eso quiere decir que me van a sobrar 26 unidades. ¿Vale? ¿Puedo repartir estas 26 unidades? Sí que las puedo repartir. ¿Qué tendría que hacer para repartirlas? Para repartirlas tendría que abrir y convertirlas en décimas. ¿Vale? Voy a convertirlas en décimas. 26 unidades son 260 décimas. Esto de aquí ahora ya son décimas. ¿Vale? Por lo tanto, aquí me van a salir décimas. Y como son décimas, sabemos que las décimas las vamos a poner después de la coma. Y por eso pongo la coma. Reparto ahora las décimas. 260 entre 54 van a ser 4. ¿Vale? 4 por 54 son 4 por 50 son 24 por 4 y 16. ¿Eh? 216. Eso quiere decir que me van a sobrar 44 décimas. ¿Vale? Podríamos seguir dividiendo, pero lo vamos a dejar aquí. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el cociente de esta división? 882,4. ¿Cuál va a ser el resto? El resto va a ser 44. 44, pero 44, ¿qué? 44 décimas. Vamos a hacer la prueba, a ver si nos ha salido bien la división. Para hacer la prueba de la división, tenemos que poner divisor, multiplicarlo por el cociente, sumarle el resto, en el caso de que la división sea una división entera y tenga resto. Y nos tiene que salir el dividendo, es decir, 47.654. ¿Cuál es el divisor? El divisor es 54. El divisor lo voy a multiplicar por el cociente, 882,4. Y el resto que hemos tenido ha sido 44, ¿eh? 44 décimas. Recordad que aquí estamos ya repartiendo décimas, por lo tanto, lo que me han sobrado son décimas, ¿eh? Y como son 44 décimas, son 4,4. ¿Eh? Porque 44 décimas son 4 unidades y 4 décimas, ¿vale? Y ahora hacemos la prueba. Para hacer la prueba, voy a utilizar la calculadora. ¿Vale? Entonces, tengo aquí la calculadora y vamos viendo 54 por 882,4 más 4,4. Igual a 47.654. 47.654. Eso quiere decir que la división la hemos hecho bien.